Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, este chismecito ya tiene más de un mes que me lo pasaron, creo que fue a principios de diciembre, y le volví a mandar mensaje a la chica y le pregunté, pues que si ya le había llegado lo que había pedido, y pues me dijo que no, y pues aquí está el chisme. Bien, ya agregamos nuevas preventas a nuestra tienda en línea, figuras de Good Smile, Mendoroik, Firma, Podparaday, y más, realmente increíbles. Encuentra todas las nuevas preventas aquí. Hola, buenas tardes, realicé un pedido el 11 de julio y quería saber cuál es su estatus. Hola, ¿cuál es su número de pedido? Es el número 1423. Los Funkos de VTAs están fechados para septiembre. Si lo pronuncie bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hola, buenas tardes, nos comunicamos debido a que tenemos un problema con nuestra cuenta PayPal, que es la plataforma de pagos que utilizamos en nuestra tienda en línea, por lo cual su pago no ha podido ser recibido correctamente. Para agilizar el procesamiento de su pedido, la opción más práctica que consideramos es realizar el reembolso de su pago original y posteriormente enviarle un aro de pago desde una cuenta PayPal con la cual no tenemos ningún problema. De esta forma, usted seguirá teniendo los beneficios del programa de protección al comprador de PayPal, el cual le protege todas sus compras contra fraudes. ¿Está usted de acuerdo que procedamos de esta manera? Le enviaremos su reembolso y también la nueva orden de pago con PayPal. Saludos. Sí. Listo. Te va a llegar también un correo de aviso de PayPal sobre el reembolso y en un momento te enviaremos la nueva orden de pago de PayPal. $857 pesos. Ok. Hola, buenos días. Quería preguntar si ya se liberaron los Funkos de BTS. Hola, ya llegó Jimin. Los demás llegarán en el transcurso del mes. Perfecto. Hola, buenas tardes. Solo para saber si ya llegaron los Funkos de BTS. Hola, buenas tardes. Solo para saber si ya llegaron los Funkos de BTS. Hola, ya llegó Jimin. Y los 7 llaveros, los demás Funko Pop llegarán en estos próximos días. Ok, gracias. De nada para servirle. Hoy último día promoción especial a plazo. 15% de descuento a plazo más 10% de descuento a primer pedido más envío gratis. La mejor promoción del año. Hola, buenos días. Solo para saber si ya llegaron los Funkos de BTS. Hola, llegaron los 7 llaveros y Jimin. Los demás llegarán en el transcurso del mes. Hola, para saber si ya llegaron los Funkos de BTS. Hola, para saber si ya llegaron los Funkos de BTS. Hola, ¿cuál es tu número de pedido? Es número 1423. Hola, oigan, ya fueron muchos días y muchos meses y no más, ¿no? Si no me regresan el dinero o no me mandan las figuras, voy a poner demanda y tengo pruebas que me dijeron que en septiembre e inicios de octubre. Entonces, ¿qué van a hacer o les vale? Digo si les vale para quemarlos por Facebook. Ustedes sabrán. Hola, buen día. Una disculpa por la demora. Estamos un poco saturados con los descuentos de esta temporada. De tu pedido solamente falta el Funko Pop de J-Hope. Los 7 llaveros ya llegaron y de los Funko Pop ya llegó Jimmy y RM. ¿Y hasta cuándo van a llegar? Ya tienen así todo el mes de octubre. Deben estar próximos a llegar. La distribución se realiza por parte de la distribuidora oficial de Funko en México, por lo cual ya no deben de tardar. ¿Todavía no llegan los Funkos? Tengo que hablarles mal para que me respondan o qué. Ya déjense de niñerías y den la cara. Ya no quiero nada de los productos. Solo denme el dinero. Ya son jaladas, neta. Ya solo quiero mi dinero de vuelta y si no me contestan voy a quemarlos por Facebook. Y de que hago que la compartan lo hago. Así que respóndanme ya con que me están devolviendo mi dinero. Ya me cansé de esperar respuesta de ustedes y nada más no se ve que quieran. Tienen el resto del día. Si no me responden ya sabemos qué pasará. Chales, no me pasó el perfil. Pero que es esta la aquí abarata, abaratois. Aquí abaratois. Ese es el perfil. Amiga no me pasaste el perfil y yo no vi, no te pregunté. Este, pero bueno. Se supone que Paypal tiene garantía y él le dijeron ¿no? ¿Por qué no has pedido el dinero por Paypal que te lo regresen? Yo la verdad no sé cómo funciona pero Yo he visto comentarios que dicen que es segura no pagar por Paypal y ellos se lo comentaron. Y pues imagínense ya tiene más de seis meses. Desde julio hizo la compra y pues todavía no le llegan los productos. Le van llegando de a poquitos porque ya ven que llegaron unos y ahorita ya llegaron otros supuestamente. Pero pues todo el tiempo decía que en este mes y que en este mes pero pues nada más no llegaron. Pues ya fui a ver y si efectivamente hay una página de Instagram que se llama así. Aquí abaratois y tienen su página en línea. Este, y donde dice que pues sus ventas son 100% seguras. Pero pues mis chavos ¿qué está pasando? ¿Quién lo? ¡Gracias!